... Esta mañana autoridades del gobierno de la Ciudad de México dieron a conocer que servicios de emergencia atendieron un incendio... ...de pastizal en la colonia Torres del Potrero, en la Alcaldía Álvaro Obregón. A través de su cuenta de Twitter. El centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano informó que el fuego se registró en Avenida de las... ...Torres y Mirador. Hasta el momento, no se reportan víctimas ni se han dado detalles de lo que pudo causar... ...el siniestro, sin embargo, este ya ha sido controlado por los bomberos. ¡Gracias!